Hoy en Rastos de Mentiras ¿Usted me dice que Glauze no quiso salvar a mi mujer y a mi hijo? En ningún momento Glauze intentó salvar a tu mujer Por el contrario, ella quería que Luana muriera ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Bruno! ¡Ya lo sé todo! ¿Todo qué? ¡Ya lo sé todo! ¿Todo qué? Hoy a las 9 y 20 por ATV